Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches familia veracruzana. Es miércoles veintinueve de julio y ya estamos listos para llevar a ustedes la actualización sobre el panorama epidemiológico del coronavirus en nuestra entidad. Un servidor, Roberto Ramos Salor, secretario de salud, y doy la bienvenida a las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores. Los invito a que pongan mucha atención, por favor. Adelante, doctora Espejo. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Les informo que a nivel nacional se han registrado cuatrocientos ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve casos positivos a COVID-19. En el estado se han estudiado treinta y tres mil doscientos veintinueve. Con resultado negativo son nueve mil novecientos noventa y seis. Se encuentran aún en investigación dos mil novecientos sesenta y ocho. Y lamentablemente han fallecido dos mil setecientos dos. En ciento cuarenta y seis municipios de la entidad. Ya son veinte mil doscientos sesenta y cinco los casos positivos identificados. Mil seiscientos setenta y cuatro de ellos se consideran activos. Representan los casos que iniciaron síntomas en las dos últimas semanas. Y por lo tanto, con mayor probabilidad de transmitir la enfermedad. Ya son ciento noventa y cinco los municipios en donde se han identificado los casos positivos a COVID-19. Y están representados en el mapa. Vean el color. Más oscuro significa mayor carga de enfermedad y por lo tanto, mayor transmisión. Observen ustedes la situación de los municipios que han registrado mayor carga de enfermedad. Los cuales se identifican en diferente color. Entre más oscuro es mayor la transmisión. En la región centro, el municipio de Veracruz es el que destaca con cuatro mil novecientos treinta y seis casos positivos. Enseguida Córdoba con mil doscientos ochenta y ocho. Y ahora Jalapa con mil ciento doce. Orizaba con setecientos ochenta y cinco. Y ahora Boca del Río con quinientos treinta y siete. Fortín con trescientos cuarenta y cinco. Y la Antigua con dos ciento cincuenta y ocho. Río Blanco doscientos treinta y cuatro. Ista Soquitlán doscientos tres. Medellín doscientos. Alvarado ciento setenta y seis. Perote ciento cincuenta y uno. Nogales ciento treinta y nueve. Coatepec ciento veintidós. Mariano Escobedo ciento catorce. Camerino Zeta Mendoza noventa y cinco. Úrsulo Galván Úrsulo Galván noventa y dos. Emiliano Zapata y Amatlán de los Reyes noventa cada uno. Puente Nacional sesenta y siete. Izhuatláncillo cincuenta y nueve. Y ahora Paso de Oveja cincuenta y dos. Hacia el sur predomina la cabecera municipal de Coatzacoalcos con mil cuatrocientos cuarenta y siete casos. Y la de Minatitlán con seiscientos setenta y ocho. Cosamaloapan quinientos treinta y siete. San Andrés Tuxtla trescientos uno. Cosoleacaque con doscientos ochenta y tres. Y Tierra Blanca con doscientos treinta y dos. Las Choapas ciento cincuenta y nueve. Nanchital ciento cuarenta y nueve. Tres Valles ciento treinta. Acayucan ciento veinte. Jaltipan ciento cinco. Agua Dulce ciento cuatro. Carlos Acarrillo ochenta y cuatro. Santiago Tuxtla setenta y dos. José Azueta sesenta y ocho. Lerdo de Tejada sesenta y siete. E Isla sesenta y cuatro. Hacia el norte es Poza Rica con novecientos setenta y cinco. Tuxpan con cuatrocientos ochenta y siete. Y Martínez de la Torre trescientos quince. Ahora Papantla con doscientos treinta y tres. Y Panuco con doscientos quince. Coatzintla ciento veintisiete. Tihuatlán ciento cinco. Alamo de Mapache setenta y uno. Tlapacoyan cincuenta y cinco. Y Mizantla cincuenta y dos. Ahora miren ustedes de los casos positivos atendidos. Trece mil novecientos dos se han recuperado. Tres mil seiscientos sesenta y uno aún permanecen en vigilancia. Y desafortunadamente como consecuencia de las complicaciones más severas dos dos mil setecientos dos han fallecido. Residentes de ciento treinta y seis municipios del estado. Siendo los lugares donde se está dando la mayor carga de enfermedad los de mayor frecuencia. Como se puede observar en la lámina el noventa y uno por ciento se ha dado en pacientes hospitalizados. En tanto un nueve por ciento en pacientes fuera de la unidad de salud. Por sexo se han presentado más en hombres y en ambos en los diferentes grupos de edad. Desde menor de un año hasta cien años. Aunque la mayor frecuencia está dada en los adultos mayores de sesenta y cinco años. Y fíjense hemos estado insistiendo en que los pacientes en su mayoría padecían alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal, cardíaca, incluso VIH entre las más frecuentes. Con una evolución muy rápida. Por lo que es muy importante estar atentos. Si presentan dificultad para respirar, se siente muy cansado o siente opresión en el pecho, no dude. Es importante acudir a una unidad de salud para ser valorado y tratado a tiempo. Los cuadros se pueden complicar y tener un desenlace fatal. Ahora paso el turno a la doctora Díaz del Castillo. Buenas noches. Gracias doctora. El día de hoy tocaremos un tema relevante para la población y es las diferencias entre dos enfermedades que actualmente están latentes en nuestro estado, que por sus síntomas similares en las primeras etapas pueden ser confundidos. Estos son el dengue y el COVID-19, ambas causadas por virus. Sin embargo, es importante recalcar las diferencias entre estas para que usted esté preparado y reconozca la sintomatología, a fin de saber qué hacer en caso de padecerlas. El dengue es una enfermedad transmitida a las personas por medio de la picadura de mosquitos infectados, principalmente de la especie Edesa y YPTI. Estos contienen en su organismo alguno de los cuatro serotipos que son dengue 1, 2, 3 y 4, motivo por el cual una persona puede infectarse con dichos virus múltiples veces durante su vida. De forma diferente, COVID-19 se transmite por medio de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Causa enfermedad respiratoria y es producida por un coronavirus llamado SARS-CoV-2. ¿Cuáles son los signos y síntomas en ambas? En el caso del dengue, el síntoma más común es la fiebre, aunque pueden presentarse dolor detrás de los ojos, dolores musculares, de articulaciones, de huesos, náuseas, vómitos y rash o salpullido. Estos síntomas duran generalmente de 2 a 7 días. Para COVID-19 han notificado una variedad de síntomas como lo son la fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolor de cuerpo o en los músculos, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida reciente del gusto o del olfato, congestión nasal, náuseas, vómitos y diarrea. ¿Cuándo deben acudir al hospital o al servicio médico? Aquí hay que estar atentos a los signos de advertencia de dengue grave, que generalmente comienzan entre 24 y 48 horas después de que haya desaparecido la fiebre. La atención médica inmediata debe darse si presenta dolor o molestias en el estómago, vómitos al menos tres veces en 24 horas, sangrado por la nariz, por las encías, sangre en los vómitos, en las heces, sensación de cansancio, inquietud o irritabilidad. En COVID-19 los síntomas de alarma son dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión, incapacidad para despertar o para permanecer despierto y los labios y la cara azulados. Cualquiera que sea el caso para ambas enfermedades, no dudes en ir inmediatamente al servicio de urgencias más cercano y recuerda la mejor manera de cuidarnos del dengue es mediante la eliminación de criaderos en las casas y evitar que el mosquito nos pique con repelente, mosquiteros, ropa clara de manga larga y para COVID-19 el uso de cubrebocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. La mejor forma de disminuir estas enfermedades es previniéndolas correctamente. Regreso a la voz al doctor Ramos Salud. Muchas gracias doctora, una explicación muy clara y contundente sobre estas enfermedades que precisamente los ciudadanos veracruzanos estamos esperando. Veracruzanas y veracruzanos, quiero subrayar que esos mil seiscientos setenta y cuatro casos positivos que iniciaron síntomas en las últimas dos semanas y que por lo tanto, como ustedes lo acaban de escuchar, son los activos, es decir, de alta peligrosidad de contagio y que están dispersos en ciento noventa y cinco municipios veracruzanos. Deben estar obligatoriamente bajo estricta vigilancia médica, ya sea en su domicilio o en el hospital, según lo haya indicado el médico especialistas. Miren ustedes, quienes estén llevando el tratamiento en su domicilio, deben tener absoluta prevención para no contagiar a más personas, lo que significa que ellos, como pacientes, deben usar todo el tiempo cubrebocas limpio, guardar la sana distancia, usar artículos personales por separado, así como utensilios de cocina. Y a quienes estén al cuidado o en convivencia con un paciente COVID-19, igualmente usar el cubrebocas cada vez que tengan que estar cerca del enfermo para asistirlos en alguna necesidad. Guardar la sana distancia o siempre estar atentos a la evolución de su salud. No permitir, escuchen bien, no permitir que empeore el enfermo. De cada persona depende que evitemos enfermarnos y enfermar a más gente. Así también de llevar un tratamiento tranquilo y salir avante de este virus que tanto ha lastimado al mundo. Por esa misma razón, ustedes han visto mayor reforzamiento de las acciones de gobierno. Anoche precisamente estuvimos en el Comité Técnico de Salud con el señor gobernador solicitando más tiempo de las medidas restrictivas. Ahora se van hasta el día 4 de agosto. Miren, esto tiene una razón muy importante y es que están funcionando. Desde luego ha sido un trabajo conjunto con los alcaldes, presidentas y presidentes municipales que han puesto de su parte para llevar estas medidas a sus municipios, sobre todo a los que tienen cifras más altas. Deben tener presentes que sólo así podremos alcanzar la nueva normalidad. Todos queremos regresar a nuestra vida cotidiana y estoy seguro que lo vamos a lograr. Sólo deben estar muy conscientes de que el desconfinamiento o la salida de la gente para la nueva normalidad no depende únicamente del gobierno o la Secretaría de Salud, sino de ustedes mismos como sociedad, como población. Repito, en ustedes está el poder de abatir el coronavirus y con pasos sencillos, la sana distancia, el lavado frecuente de manos, el uso del cubrebocas en el transporte público y en espacios reducidos con más de dos personas y quedarse en casa si no es necesario salir, evitar la fiesta, las reuniones o viajar de un municipio a otro con medidas tan fáciles, pueden lograr que esto termine en un menor tiempo. Por eso les pedimos que colaboren asumiendo la responsabilidad que les toca como ciudadanía. Recuerden el número de atención 800-0123-456 para que llamen en caso de tener síntomas o dudas sobre la enfermedad, así como la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx. Por hoy es todo y muy buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz.